Para convertir a decimal tenemos que dividir primero el de arriba entre el de abajo, o sea 4 entre 5. Como vemos el que está acá afuera es menor que el de adentro, entonces en esos casos se agrega un 0. Y siempre que así agrega 0 desde el comienzo por acá va 0 punto. Ahora 5 por cuánto para acercarme a 40? Por 8, 5 por 8 es 40 y se pone debajo para restar. 40 menos 40, 0. Ya no hay número que baje y como ya quedó 0 ahí termina. Ahora este 2 se suma con el que quedó acá antes del decimal, o sea con el 0. 2 más 0, 2 y ahora viene punto 8 porque era lo que continuaba de acá. ¡Y listo!